Los grandes momentos nos vienen de grandes oportunidades y eso es lo que ha llegado hoy en guerreros cinco partidos nacieron para ser los mejores todos y cada uno de ustedes estaban predestinados para encontrarse aquí hoy les toca queremos que hagan una pausa y se miren a los ojos los unos a los otros queremos que se guarden en el corazón a sus compañeros para siempre porque este sueño está a punto de comenzar queremos que cierren los ojos y que piensen en su hermana él moriría por estar en el campo con ustedes queremos que guarden esa idea en el corazón pero esto ya no es solo un juego hoy estaremos en el campo luchando contra algo más ustedes y nosotros saben de qué estamos hablando y por eso ganar este partido no significa nada si se pierden a ustedes mismos no dejen que les bajen los ánimos nadie ni nada les puede arrebatar eso caballeros ni los árbitros ni el público ni los rivales que tienen en frente permitan nunca que nadie les robe la ilusión crean en sí mismos y nosotros creeremos en ustedes no dejen la vida no es질American tú gracias es